Hola, hola, buenas tardes, estamos haciendo un tour de la Ciudad de México que ya me cansé porque me subí en el cerro donde está la iglesia de la basílica, mira nomás, qué bonito guau, 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 mira nomás, un muchachito llevándo hasta el cerro, la verdad sí cuesta pero vale la pena este hermoso lugar, creo que es lo mejor, neta que está, está demasiado padre, mira, aparte de que estamos en la basílica, un lugar muy padre y vemos toda la ciudad, todita la ciudad, si alguien no sabe cómo llegar y no traes carro, pues venir en el metro o en el metrobús, es fácil, es fácil. ¡Gracias! nos dijeron que había un lugar ahí abajo, este, dicen que se tenía que visitar porque se tenía que visitar y ahorita está muy miedo de ahí, ok, está muy, muy padre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren nomás! ¡Wow! ¿Quién salió a imaginar que si uno no iba a conocer este lugar? ¡No, hombre! ¡Es otro pedo aquí! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! Un lugar como este creo que no va a haber otro en ningún otro lado Espectacular hermanos Divino Lo mejor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.